Buenas noches y bienvenidos al deporte en Lancelot Televisión. Consiguió su primera victoria en tercera división el San Bartolomé ante el club deportivo marino y a domicilio lo que le permite acercarse a los puestos de salvación. No fueron también las cosas para la Unión Sur-Yaiza y para la Unión Deportiva Lanzarote que empataron sus respectivos partidos. Sin duda lo mejor noticia del fin de semana fue la victoria de la orientación marítima en la juvenil división de honor frente a la todopoderosa Unión Deportiva Las Palmas. Otro que no deja de sorprender es Las Palmas en la Liga Esports. Nuevo triunfo de los amarillos ante el Atlético de Madrid lo que les permite ascender a la décima posición en la clasificación en el debate de la Liga con la Corque Sada y Víctor Sanginés. Analizaremos lo ocurrido el pasado viernes en el estadio de Gran Canaria. En la entrevista hoy nos visita Fabio Cabrera, director de carrera del Club La Santa para hablarnos de la Night Run y de las novedades que incorpora la prueba este año. Finalizaremos con el repaso a la agenda deportiva del fin de semana que nos traen Guillermo Uruñuela y Sara Duarte y con lo más top. Empezamos Marcador con El Editorial. Sorpresa se define como el acto y resultado de sorprender. El verbo, por su parte, hace mención a generar asombro, causar impacto o provocar desconcierto por mostrar o desvelar algo que estaba oculto. ¿Resulta extraño o era inesperado? Y es que el pasado sábado el Orientación Marítima venció contra todo pronóstico a la Unión Deportiva Las Palmas en la división de honor juvenil. Los de Toño Betancourt se impusieron merecidamente al líder invicto. Este es el momento más sólido de los últimos años. La Unión Deportiva Las Palmas llegaba a la ciudad deportiva con unos números espectaculares. El conjunto amarillo había ganado ocho de sus nueve partidos disputados y solamente había cedido un empate en La Palma ante el club deportivo mensajero, con 32 goles a favor, más de tres goles y medio por partido jugado y tan solo dos en contra. Por su parte, los de la destila no estaban realizando su mejor año. Lejos parecían las temporadas históricas donde incluso llegó a pelear por la segunda posición o a participar por méritos propios en la Copa de su Majestad el Rey. Pero por eso el fútbol está grande. El Orientación Marítima rompió las previsiones, las estadísticas y dio la sorpresa. Manó el partido. Felicidades. Aquí el editorial de esta semana. Comenzamos con el resumen deportivo. El juvenil División de Honor de la Orientación Marítima ha hecho historia este pasado fin de semana después de imponerse por la mínima a la Unión Deportiva Las Palmas. Después de 63 partidos sin conocer la derrota durante varios años, los amarillos cayeron derrotados en la Ciudad Deportiva con un gol de Albi en el minuto 60. Con estos puntos, el equipo de Toñito se rehace y se mete lleno en la competición después de un inicio no tan bueno como el esperado. El equipo en estos momentos está mejor. Ese crecimiento comenzó a dar resultados precisamente la semana pasada ante el San Fernando y ahora se ratifica con un triunfo tan notable como necesario. En la tercera división, el Unión Sur y Eiza rescata un punto del Juan Guedes ante el Tamar Aceite para continuar en la zona alta. El equipo de Maxi Barrera aún no sabe lo que es perder y se mantiene cuarto con 18 puntos. Un puesto por encima con 19. La Unión Deportiva de Lanzarote consiguió este mismo resultado empate 1-1 en el anexo de Gran Canaria en lo que se considera un punto muy bueno para los rojillos. Dentro de la tónica positiva de resultados, en tercera división el San Bartolomé toma oxígeno en la categoría después de ganar a domicilio al Club Deportivo Marina y ya abandona el farolillo rojo. En la preferente doble derbi que se saldó con dos victorias visitantes. El Marítima se llevó el choque por 1-3 ante el Sporting Tías y el Club Deportivo Tinajo remontó su partido al Club Deportivo Taiche para sellar con un 1-2 y seguir con vida en el grupo. En Balomano victoria para el Cicar Lanzarote 21-28 ante el Almasora a domicilio y empate 21-21 de los Zonzamas también lejos de la isla ante el Club de Balomano Roquetas. El Porto del Carmen en la división de Honor Plata continúa intratable y cuenta sus partidos por victorias. Esta vez impuso al Fuentes Carrionas con un contundente 36-28. En chicos triunfo de altura de Lambi Lanzarote en la cancha del líder el Treuco por 28-29. Por último en baloncesto derrota el Majer Tías en Mátaro por 57-38. Hoy vamos a hablar de la Night Run, la nueva prueba del Club La Santa y nos acompaña el director de carrera, el responsable Fabio Cabrera. Recién llegado esta semana también lo comentaremos de una excelente presentación de la Vuelta Ciclista Lanzarote en el Consejo Superior de Deportes en Madrid. Ya paso a presentarlo. Fabio Cabrera, muchas gracias por estarlo primero porque sé que es una semana complicada y muy buenas noches. Muy buenas noches, sí, complicada o se puede ser entretenida, creo yo. Ahora nos cuentas el tremendo viaje del martes pero yo creo que ha valido muy mucho la pena. Pero si te parece empezamos por la Night Run, la prueba del próximo fin de semana, una edición más y además con muchísimas novedades, muy ilusionados el Club La Santa con una prueba que está teniendo cada vez más aceptación por el número de participantes que ya tenéis. Sí, exacto. Al final es una prueba como todo lo que hace el Club La Santa, es inclusiva. Recordemos que el Club La Santa es tanto para aquellos profesionales como para todo tipo de atletas o familias de todos los niveles, todas las edades y lo mismo con la Night Run y todas las pruebas que hacemos. La Night Run en principio empezó en 2019 como una apuesta en escena de una celebración de aniversario del International Running Challenge que es la que continúa la fiesta del running en Lanzarote y lo que ha hecho es consolidarse con el paso del tiempo por ese número participante como bien acabas de decir. Más de 800 personas son las que... Es increíble, la verdad que el crecimiento es exponencial. O sea, el trabajo que hacéis tiene que ser, hombre, vamos a echar aquí flores, pero es que realmente yo recuerdo que empezasteis con muy poquitos, muy poquitos participantes. Sí, normalmente ese tipo de pruebas cuando encima estás en el otro lado de la isla, ¿no? Las distancias. Son a lo mejor pruebas que se inician con 150 participantes y al final hemos llegado incluso en la unión de los dos eventos hasta 1.200 participantes, que se dice pronto, ¿no? Y como comentaba, son pruebas en las que incluimos tanto a edades de los 6 meses de edad, que van a ser pues ese gateo y también esos 3 metros, así exponencialmente hasta que llegamos a los de 17 años. Y después seguiremos pues con esos 4 kilómetros que están dentro de la Copa de Carreras Populares de Tinajo, que eso significa también para nosotros que es de interés para el municipio. No es simplemente una institución privada, sino al final es lo que siempre hablamos. El binomio de este público privado es lo que hace que también podamos hacer realidad nuestros proyectos. Exactamente, le incorpora la institución también en el municipio de Tinajo en la colaboración, no solo en la organización, sino también la presencia también importante y que transmita también esa imagen, ¿no? De carrera importante. ¿Cuáles son las novedades que incorporáis? Porque hablamos también de gastronomía, veíamos ahí una cosa importantísima, ese binomio también entre la gastronomía y el deporte, ¿no? Gastronomía, música y deporte en este caso, es decir, es un plan de fin de semana. Lo tenemos todo un planazo. Es un plan de fin de semana. ¿Qué va a ser el 25 de noviembre? Pues evidentemente sabemos que está el Saborea, pues mejor aún, es decir, por la mañana voy a comer a un lugar y después por la tarde-noche me voy con mi familia a decir, vamos a correr y después también sabemos que tenemos puestos también ahí, vamos a decir una extensión, que nos movemos a Club La Santa para esos puestos de comidas que vamos a poder tener, mientras disfrutamos del panorama musical, que en este caso, y ahí lo hicimos el año pasado con el Vega, como Plato Estrella y este año volvemos a tener un escenario y un panel bastante amplio. En este caso tenemos a Carlos Pérez con el saxo, después tenemos también a Grupo Boulevard, tenemos también a un grupo tributo a Coldplay, que está muy de moda pues este tipo de puesta en escena, y también tenemos ese DJ entre medio, es decir, va a estar todo muy continuado, va a ir enlazándose uno a otro. Para que la gente disfrute. Y sí, y sobre todo el hecho es correr cuatro kilómetros, también tenemos la modalidad de caminata para los que no puedan correr, todo hay que recordar que el circuito es muy asequible, es alrededor del lago, la isleta de La Santa, en el cual tendremos novedades y sorpresas a lo largo del recorrido, que los que repitan pueden que se hagan una idea y los que no ya la descubrirán durante el recorrido. La verdad que parece interesante. Y le dais continuidad contra la International Challenge ya seguido. Sí, porque nuestro concepto no es un evento de carrera en una superficie y tu tiempo te lo llevas a casa y dices, mira, he sido bueno en 10 kilómetros. No, aquí lo que hacemos es demostrar que la persona en este caso es un corredor completo en todos los escenarios. Es decir, tenemos el primer escenario, correr de noche, que no es lo mismo que durante el día, aunque sea el mismo escenario, ya que no vas a la misma velocidad, vas teniendo más cuidado, siempre al final tu cuerpo está en alerta de otra manera. La parte visual es totalmente opuesto. Exacto. Entonces tenemos el primer día con la carrera nocturna. Segundo día, para seguir demostrando que eres bueno en carrera, hacemos mismo escenario, pero 10 kilómetros en el mismo escenario, en asfalto. Vamos al tercer día y hacemos 13 kilómetros, pero por montaña. Nos vamos al trail. Ahora vamos al cuarto día, que hacemos 5 kilómetros, pero por arena de playa seca en Los Posillos, en Puerto del Carmen. Y el último día hacemos 21 kilómetros de todo el conjunto de lo mismo, de asfalto, de trail y de arena. Ahí hay la preparación del corredor y tiene que ser totalmente diferente. Exacto. No tiene multisuperficie. Correcto. Entonces, ahí es donde nosotros queremos dar valor al running en general. Es decir, no simplemente al hecho del running en una disciplina, sino que queremos dar ese valor, ese añadido, es decir, has corrido distintas distancias en distintas superficies y eso es lo que te hace, en este caso, uno de los finishers del International Running Challenge. Nuestros espectadores lo pueden tener también a través de la web, ¿no? Toda la información de Huelas Santa, ahí tienen toda la información. ¿Hay posibilidades de apuntarse todavía? Sí, sí. Tenemos las inscripciones abiertas todavía hasta el día 22. Entonces, queda un poquito y al final creo que también últimamente ha sido la tendencia de todos los eventos deportivos, al menos, el cual el corredor siempre está esperando hasta el último momento. Sí, se apunta mi amigo. Y también por precaución, ¿no? También sabemos que desde 2019 y 2020, ya sabemos cómo estuvimos con esa alerta sociosanitaria como en el mundo con el COVID, como que se ha retraído un poco y se ha esperado más a saber si va a poder ir, si se va a poder ahorrar o no algo en cuanto económicamente. Al final no voy a poder ir porque me sube un imprevisto, pero estoy dentro del límite de poder inscribirme y siempre en estos últimos tres, cuatro años hemos visto que al final esa ha sido la tendencia. Y este año no está cambiando, está siendo la misma. Es decir, ahora en estas últimas semanas las inscripciones han subido una barbaridad. Pues la verdad que tenéis ahí toda la información en la que hay nuestros espectadores, el que así lo desee, a través de la web del Club de la Santa tienen la posibilidad de inscribirse y elegir las modalidades que consideren que se adaptan más a sus capacidades. Hablamos también de, para mí, uno de los eventos del año. Creo que este pasado martes visitabais el Consejo Superior de Deportes para presentar una grandísima prueba de la isla de Lanzarote, pero no solo que lo diga yo, o no solo que lo diga la gente de Lanzarote, o no solo que lo diga la gente de Lanzarote, sino la presencia, el aval de un ciclista como Alberto Contador y la presencia del consejero de Deportes del Gobierno de Canarias, del consejero de Deportes del Cabildo, representados los siete municipios en un escenario como es el Consejo Superior de Deportes en Madrid, que para la Santa yo creo que es un tema importante. Sí, al final hemos ido a la Casa del Deporte en España, no hay un organismo ya superior al Consejo de Deportes en cuanto a que lo preside un secretario de Estado, el cual nos abre la puerta porque cree en este tipo de proyectos, cree en este evento, y no solo por, como bien acabas de decir, el hecho de que… Estamos yendo precisamente para nuestros espectadores las imágenes del día del martes, creo que son. Sí, son del martes y al final es, como vemos ahí, representantes de los siete municipios de la isla, una imagen histórica, yo creo que ya, no solo para Lanzarote, sino para las Islas Canarias en sí, es decir, que se hayan volcado todas las instituciones porque crean que este proyecto merece la pena, que es de lo que estamos convencidos y por eso salimos en este caso con este tipo de ideas, con este tipo de proyectos, ya sabéis que desde Club La Santa estamos por y para el deporte, llevamos 40 años, que es lo que estamos celebrando en este periodo de 2023. El destino, como el binomio, como bien se dijo ayer, se dijo en el martes, turismo, deporte, deporte, turismo, es fundamental para todos, para el día a día y al final vemos que es algo que leyendas del deporte como Alberto Contador se han hecho eco de este proyecto. Fíjate que me parece más difícil juntar a todos los representantes de los municipios y a gente del Cabildo en un sitio, en una presentación de una prueba deportiva, que al propio Alberto Contador, porque Alberto seguro que lo ve como un buen evento, como potenciar su deporte, bien organizado, una gran entidad detrás, pero el tema político me llama más la atención, Fabio, creo que habéis hecho un trabajo detrás, importante para darle ese potencial que realmente la prueba lo necesita. Ha sido un trabajo, como bien dice, de 2022. De 2022 llevamos detrás de este evento para que todo salga a pedir de boca, si puede ser, todo salga como planeado y en este caso es fundamental el equipo que hay de Club La Santa detrás, el equipo que tenemos en Madrid también con las comunicaciones y respaldándonos y sin las instituciones públicas. Ahí estamos, precisamente, a todo un ganador del Tour de Francia. De las tres grandes, Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta de España. Es decir, hay pocos que puedan presumir del palmarés que tiene Alberto Contador, que como bien acabo de decir, se ha sumado a este proyecto porque lo ve interesante y al igual que todos, como vemos ahora en las imágenes, el secretario de Estado de España. Ya no es algo que hablemos de, vamos a decir, no hablamos de política aquí, hablamos al final de deporte, hablamos de ese valor que todos tenemos en común y es la práctica, sobre todo, y el destino de Lanzarote como apuesta segura para poder vender a todo lo que viene siendo el amante del deporte y en este caso el ciclismo, venir a Lanzarote porque va a ser un evento top, tenemos en este caso... Sí, entra en la parte deportiva, cuéntanos un poco cómo está pensada la vuelta. Tenemos el evento pensado en dos etapas, es decir, un poco a lo que dije al principio, es para todos, todos los niveles y todas las edades. Puede ir Leyendas del Deporte, como hemos visto, como Alberto Contador y otras que iremos sacando a lo largo de la semana que ya estamos con el último detalle. ¿Que las fechas están previstas para los días? 28 y 29 de septiembre de 2024. Y entonces ahí es donde estará dos días, dos etapas. Al 28 haremos 115 kilómetros y 1.700 metros de desnivel y el segundo día, el domingo, haremos 75 kilómetros y 1.000 metros de desnivel. Con todo esto lo que hará en la Vuelta Ciclista es todo el perímetro de la Lanzarote. Es decir, cualquier persona que esté pensando en qué ver en Lanzarote, simplemente por turismo, lo hará ese día, pero con movilidad sostenible en la bicicleta. Es decir, vamos a pasar y a descubrir todos los parajes naturales y de los que enriquece Lanzarote a todo el turista que viene siempre que nos visita. Pues la verdad que proyecto interesante, no lo que lo digamos nosotros, como hemos comentado, sino porque está avalado y respaldado por todas las instituciones de la isla, incluida los siete municipios y el Cabildo. Fabio, hemos repasado todo, muchísima suerte para lo que ven, porque tienes trabajo para el fin de semana. No tengo ninguna duda de que la aceptación por la parte del público ha sido genial y que tengáis muchísima suerte en esa organización porque lo tenéis ya. Sí, muchas gracias y solo nos queda seguir pedaleando. Solo queda. Muchísimas gracias y descanso un poco porque la verdad que la semana ha sido movida. Gracias Fabio por estar con nosotros en la entrevista. Gracias a ustedes. Nosotros avanzamos. Nos queda repasar la agenda deportiva del próximo fin de semana que nos traen, como siempre, Sala Duarte y Guillermo Ruñuela. Repasamos lo que nos va a venir por delante el próximo fin de semana, como siempre, con Guillermo Ruñuela, al que ya presento. Guillermo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y con Sara Duarte. Sara, muy buenas noches. Empezamos contigo, porque después de esa buena semana de la Unión Deportiva Las Palmas, tiene otra salida complicada al conjunto de Sala de Arcia Pimienta. Además, parece que cuanto más dan, más pedimos, ¿no? Porque ahora ya solo queremos victoria. Además, este partido se enfrenta Osasuna este sábado a las 5 y media. Un Osasuna que siempre pone las cosas difíciles. Además, jugará la Unión Deportiva Las Palmas fuera de su estadio. Así que ahí lo estamos viendo. Este sábado a las 5 y media la Unión Deportiva Las Palmas visitará el césped de los Osasuna. La verdad, Guille, que mejor no se pueden piñear las cosas. Cinco victorias en los últimos siete partidos. Muy buena racha para la Unión Deportiva Las Palmas, aún así, seguramente no por la entidad del rival, porque Osasuna no es un equipo de primer nivel, pero sí creo que era que el Sadar, en particular. Creo que esa teoría la tiene Andrés y es verdad. El equipo amarillo siempre ha costado mucho jugar en el Sadar, en Ipurua, en los campos del norte, sobre todo en estas fechas. En los pajaritos, me comentaba Andrés, decía siempre perdíamos unos pajaritos en el campo de Numancia. ¿Por qué? Porque ya empieza a llover en el norte, porque hace frío, porque no están habituados a jugar en esas condiciones y, repito, no es el equipo de mayor entidad al que se va a enfrentar, pero sí que es verdad que es una salida, a mí me parece, especialmente complicada. ¿Viera vuelto a entrenar bajo las órdenes de Pimienta? ¿Estará convocado para el partido? Yo dudo mucho, y más acompañando estos resultados, lo comentábamos en el debate de la Liga, yo tengo muchas dudas, no por calidad, pero sí por toda la situación que se ha creado, va a ser difícil que se vuelva incorporada. Veremos este sábado a las cinco y media. Como a nivel futbolístico, seguro que podría aportar mucho. Hablamos de la segunda división, hablamos de un club deportivo Tenerife que está, quizá, en el peor momento de la temporada, con esa segunda derrota consecutiva, que además tiene otro partido complicado. Así es, decayendo en el transcurso de esta temporada, un Tenerife que empezó muy bien este inicio de temporada, pero a medida que se han ido transcurriendo las jornadas, ya suma su segunda derrota consecutiva. Y este sábado, un difícil encuentro frente al Villarreal, aunque un Villarreal que tampoco encuentra su momento en este inicio de competición, actualmente se encuentra en el puesto número 18 y el Club Deportivo Tenerife ocupa la Plaza Octava. Pero este domingo, a las cinco y media, en el Heliodoro Rodríguez, el Tenerife contará con toda su afición para intentar revertir esta situación. Y es cierto lo que comenta Sara, un Club Deportivo Tenerife mucho mejor como local que como visitante no están saliendo las cosas al equipo de Garitano cuando viaja y juega a domicilio. Hablamos de la décima jornada en tercera división, siempre son claves, siempre son importantes, pero en este caso nuestros tres representantes juegan como locales. Una décima jornada que continúa con resultados brillantes para nuestras representaciones, porque en estos diez partidos, en estos diez encuentros, la verdad, que han cumplido estos tres equipos, aunque en esta jornada no tenemos que sumar ninguna derrota, dos empates y una victoria. Empates que, como hablábamos antes de empezar a la agenda deportiva, prácticamente es una victoria, ese empate uno a uno de la Unión Deportiva Lanzarote frente a Las Palmas B, empate también entre la Unión Surgeise y el Tamar Aceite, cero a cero, y esa victoria por fin del San Bartolomé frente al Marino. En la próxima jornada también encuentros importantes, sobre todo para la Unión Deportiva Lanzarote, que recibirá al Panadería Pulido este domingo a las 12 del mediodía, pero antes, en el Municipal de Yaisa, hará lo mismo la Unión Sur-Yaisa frente al Unión Puerto, un Unión Puerto que siempre pone las cosas difíciles, y el San Bartolomé, que se enfrentará a un rival directo como es el Busanada, este sábado a las cinco y media. Lo hemos hablado ya en las jornadas anteriores, siempre coinciden estos partidos, por suerte en esta jornada, no a la misma hora, pero todos en casa, así que si nos organizamos bien y queremos disfrutar de una tercera división ref, podemos ir a ver a las tres representaciones. En una jornada, Guille, que es un poco la que tiene que refrendar si fueron buenos o malos los resultados de la pasada, en el caso de la Unión Deportiva Lanzarote y de la Unión Sur-Yaisa, entiendo que sí, y sobre todo confirmar esa primera victoria que consiguió el San Bartolomé. De haber continuado un poco a ese triunfo del conjunto batatero que hacía falta y que puede refrendar, como bien comentas, este próximo sábado en el Pedro Espinoza Colón, ante un Busanada que, si miras la tabla clasificatoria, no parece que está haciendo un gran año, porque en cuanto a puntos se refieren no está bien situado, pero sí que es verdad que es una plantilla mejor de lo que marca la tabla clasificatoria. Agonei, el Pirata, Brian Martín... Estamos hablando de tres jugadores en particular que creo que podrían ser titulares en el San Mateo, que podrían ser titulares igual en la Unión Deportiva Lanzarote, en el Unión Sur-Yaisa, porque el Pirata podría encajar en cualquier equipo. Brian Martín también. Seguro, seguro. Pichiche hace no mucho, lo hace... Cinco temporadas. Pichiche del grupo 12 de la tercera división. Dicho lo cual, creo que el partido del Unión Sur-Yaisa, a priori, es bastante sencillo, muy por encima. También es curioso, porque todo lo que ha mejorado y evolucionado las plantillas lanzaroteñas en los últimos años, han decrecido los equipos majoreros. Majoreros, es verdad. No sé por qué. Se va a mantener un poco el Ibarra por la calidad que tiene Alex Peraza arriba, cinco goles, le cuesta arrancar, el Erbania es el único que... Pero los otros dos equipos me dejan muchísimas dudas. Y en los últimos años las sensaciones de que se refuerzan las plantillas, pero se diluyen, no se cobran, no se paga, hay problemas, salen jugadores, que es lo que ha pasado en los últimos años. Dicho lo cual, creo que el partido muy asequible para el Unión Sur-Yaisa, creo que se saldrá con un uno seguro. Si tuviese que opinar sobre el San Bartolomé, creo que va a volver a ganar. Aunque sí que es cierto que aquí tengo dudas de si opino más con la cabeza o con el corazón. Y creo tristemente que la Unión Provincial-Manzarote, este próximo fin de semana, este próximo domingo, quizás sea el primer partido que pierda. Ojalá que no. No, pero tengo la sensación de que el San Mateo son dos equipos, con buenas palabras, complicados, rocosos, son equipos que compiten bien, fuera de casa. Es un buen equipo. Y algún partido tiene que perder, tanto la Unión Sur-Yaisa como la Unión Provincial-Manzarote. Creo que el de la Unión Sur-Yaisa no lo va a ser este domingo. Y el de la Unión Provincial-Manzarote, repito, ojalá me equivoque, pero creo que podría ser. Pues ojalá te equivoque. Y pasamos a la interinsular preferente. Ya estamos en la decimocuarta jornada, con muchos problemas para nuestros representativos. Alguna noticia, evidentemente, son cuatro. Alguna noticia positiva, pero la línea general en esos dos derbys que nos deja es que no hubo reparto de puntos y se complican en algunos casos las situaciones clasificatorias. Así es, una pasada jornada en la que tuvimos esos derbys, aunque en la próxima jornada, en esta jornada número 14, también tendremos un derbi más entre la Orientación Marítima y el Taiche este sábado a las 5 de la tarde. Los resultados, derrota del Tinajo, victoria para el Taiche 1 a 2 y victoria del Sporting Tía frente a la Orientación Marítima 1 a 3. En la próxima jornada, aparte de ese derbi que ya hemos nombrado a la misma hora, este sábado a las 5, el Club Deportivo Tinajo recibe al Lomo Blanco. Será un encuentro directo el que se vivirá en los volcanes y ese mismo sábado a las 12 del mediodía el Sporting Tía visitará el césped del Cotillo. Sobrepasado ya el 25% de la competición, Guille, nuestros cuatro representativos en zonas, yo creo que inesperadas en todos los casos. Creo que Taiche debería estar más arriba, Marítima también lo esperaba yo más arriba y no quería que tanto Tía como Tinajo tuviesen tantos problemas en la clasificación y estuviesen tan hundidos en zona de descenso. Una liga muy descafinada y nos gustaría seguramente contar otra cosa, muy descafinada a nivel deportivo, a nivel clasificatorio, es complicado, ya lo hemos comentado durante las últimas semanas que con este inicio de temporada y sobre todo teniendo en cuenta los números de los equipos de arriba, es poco probable que ninguno de ellos se enganche a nada, simplemente mantenerse, eso ya diluye mucho a nivel comunicativo la categoría. Está teniendo también no excesivo seguimiento, la preferente, porque es verdad que no tiene la licencia de la regional, por ejemplo, que son todos jugadores de aquí. ¿Y los horarios coinciden? Los horarios son malos, se pisan horarios y creo que ahora mismo seguramente lo que más llama la atención son los derbis. Este próximo fin de semana Marítima Taiche, la gente quiere ver derbis, quiere ver gente conocida y, por ejemplo, un Tinajo Lomo Blanco, pues es complicado que alguien se acerque a este Tinajo para ver ese partido, salvo los propios seguidores del club. Además jugando San Bartolomé prácticamente coincidente. Y aparte los equipos de tercera le restan mucho protagonismo. Al final hay que pensar las cosas y yo sé que es complicado, pero así es difícil seguir la categoría. Hablamos de la Juvenil División de Honor, nos dejó la mejor noticia el Orientación Marítima la semana pasada y nueva jornada, la décimo primera, para el conjunto de la destila. Así lo hablábamos también en el anterior marcador, que la Orientación Marítima jugaba un partido sin presiones en el que prácticamente tenía que salir a disfrutar y lo disfrutaron y tanto es así que consiguieron esa victoria frente a la Unión Deportiva Las Palmaso 1 a 0. En la próxima jornada la Orientación Marítima tiene la oportunidad también de refrendar esos resultados este sábado a la 1 del mediodía para visitar el césped de la Unión Viera Club de Fútbol. Pues la verdad que una victoria sorprendente seguramente nos quedemos cortos porque llevaba exactamente 63 partidos invicto el final amarillo. Es una barbaridad, estamos hablando de años sin perder un partido y un Marítima que venía en buena dinámica por ganar en San Fernando pero que no es seguramente el mejor Marítima de los últimos años o por lo menos no ha empezado de la mejor manera posible y dio la sorpresa y eso es lo que comentamos también Robert Lunes que es lo bonito del fútbol. Ahora, después, me imagino, después de esta victoria enlazada con la del San Fernando supongo que el enfoque para este partido ante la Unión Viera es totalmente diferente y vemos si es capaz de prolongar la racha de todas maneras, venga lo que venga ya de este partido teniendo en cuenta lo que ha conseguido en los últimos dos sería importante, aunque solo sea puntuar pero un empate es una victoria ahora mismo porque eso afianzaría ya, yo creo que prácticamente de forma segura fuera de la zona de descenso al conjunto dirigido por Toñito hablamos ya de la tercera jornada en la Liga Regional parece que empezó el otro día después del final de Copa y ahora ya estamos en la tercera jornada interesante con todos los partidos para mañana por la noche. Así es, repasamos si quieres rápidamente los partidos de la jornada número 2 y son los siguientes ese empate entre el Club Deportivo Arrecife y el Teguise 4 a 1 ganó el Inter Playa Onda al PDC 2016 por lo mismo que ganó la Unión Deportiva Valterra al Sporting Tías B 0-4 el Tite marcó 0 goles frente al área Club de Fútbol que marcó 2-1-3 quedó la Tiñosa en la Alta Vista y el Unión Sur y a Isabel ganó 2 a 0 a la Unión Deportiva Lanzarote B en la próxima jornada y lo estamos viendo todos los partidos este viernes entre la Unión Deportiva Valterra y el Tite la Arrecife recibirá al Inter Playa Onda el PDC al Sporting Tías B el área Club de Fútbol hará lo mismo frente al Unión Sur y a Isabel y la Unión Deportiva Lanzarote B recibe a la Tiñosa y el Club Deportivo Teguise al Alta Vista Club de Fútbol jornada interesante seguramente con esos dos partidos destacados el líder Valterra que recibe a uno de los offside como es el Club Deportivo Tite y el otro es ese partido entre el otro equipo que ha ganado sus dos encuentros el área Club de Fútbol el conjunto dirigido por Noé Padrón que reciba la sorpresa hasta ahora el Jai Zabel ya nos lo comentaba el míster del Valterra que era el equipo tapado el equipo que veía ahí ese filial del Unión Sur y a Isabel que está haciendo un muy buen arranque de liga y sobre todo se repite Robert ese enfrentamiento entre el Valterra y el Tite fue el último partido de la fase de grupo sí, iba a decir la semifinal pero no fue la semifinal tal cual fue el último partido de clasificatorio de la fase de grupo y bueno creo que lo que has citado ahora mismo hay dos equipos como son el Valterra y el Tite que no son sorpresa que les esperamos o contamos con ellos ahí y luego un Unión Sur y a Isabel que yo la verdad que lo tenía vi en una foto desconozco la plantilla porque ya se me quedan muy jóvenes la gran mayoría hay alguno todavía incluso de mi época que no es tan joven pero sí que está está Borja está Borjita pero sí que es cierto que muchos de ellos son supongo que son jugadores recién salidos de Junín entiendo y el área para mí está siendo la sorpresa la revelación tanto en Copa como en Liga está haciendo un grandísimo arranque de temporada con la complejidad que además tiene entrenar en área gran trabajo de nueve padrón al frente del conjunto norteño hablamos de polideportivo empezamos con el balonmano fue una buena semana la anterior y otra la sexta jornada en la división de honor oro así es porque en todas las representaciones del balonmano lanzaroteño no se sumó ninguna derrota en este caso en la división de honor consiguieron las chicas ese empate 21-21 del Sonsama frente al Costa Almería y esa ajustada victoria del Sicar Lanzarote frente al Masora 21-28 en la próxima jornada quizás uno de los encuentros de esta temporada este sábado a las 8 el Sonsama recibirá al UNE Atlántico Péreda también el sábado a las 6 el Sicar Lanzarote jugará en el pabellón municipal de Titerroy frente al Pozuelo buen arranque del Sonsama sensacional diría yo solo una derrota en las 5 primeras jornadas y esa inestabilidad inicial del Sicar parece que está solventada con esas dos últimas victorias consecutivas que permiten sacar un poco a la cabeza a las de Titerroy el Sicar para realizar un paralelismo con el balomano masculino recuerdo el inicio de temporada está siendo parecido al que tuvo Iñaki Malumbres con los chicos una temporada bastante irregular donde se esperaba mucho pero luego se encauzó la cosa y el Sicar ojalá en este vaticinio lleve ese camino esta temporada que sea capaz de estabilizarse aún así la cosa está mejor creo que dentro del seno de las panteras de Titerroy y dos partidos importantes porque además en esta categoría al igual que luego hablarás ahora un poco del Magentías en este tipo de competiciones de corte nacional no es lo mismo viajar a Fuertentura y volver para jugar que como le ocurrió al Magentías el Sao Basao que tuvo que viajar a Mataró entiendo que la complejidad del viaje el cansancio su pocas condiciones no serán de equipo profesional entonces viajas de aquella manera y creo que para Zicar y para Zonzama se sonríe es la realidad porque además es sabido por todos a veces me han contado recuerdo una vez el equipo masculino de Balonmano la odisea para llegar a jugar dije yo claro es que cuando llegas a jugar lo último que te apete es jugar en este caso para Zicar y para Zonzama creo que todos los partidos que se juegan en la isla van a ser vitales y es lo que va a marcar donde acaban la tablasificatoria y todo lo de fuera habrá partidos que se sacará adelante por su potencial otros que no pero lo que va a marcar es si está en esa zona media alta o media baja van a ser los partidos de casa completamente de acuerdo en división de honor plata nada cambia todo sigue lo mismo copia pega le vamos a llamar a esta categoría donde el puerto del Carmen vuelve a ganar lo hace además con garantías y solvencias incorporando además ya llevaron las internacionales paraguayas llegó Fernando Ainsman otro máxima goleadora de la jornada otra vez todo lo mismo e incorporando jugadoras del territorial a la primera plantilla así es por si fuera poco el arsenal del puerto del Carmen ellas quieren más y van a por más y así lograron esa pasada victoria por un ajustado bastante abultado 36 a 28 y en la próxima jornada tendremos ese derbi canario este sábado a las 5 de la tarde en el que el puerto del Carmen viajará a Tenerife para enfrentarse al salud Tenerife cambiamos al masculino primera división nacional si te parece novena jornada para el Landville Lanzarote que viene de ganar en casa del líder así es viene de ganar en casa del líder y como no podía ser de otra forma por un ajustado resultado como es ese 28 a 29 tan solo un gol a favor dio la victoria a los arrecifeños que jugarán en la próxima jornada en casa frente al Calvo Siria que un Calvo Siria que está haciendo una muy buena temporada pero viene de empatar en su anterior jornada y el Calvo Siria Robert que es históricamente un equipo con potencial y que de hecho otras temporadas era la mejor plantilla este año no es el caso pero bueno es un rival siempre más complicado de lo que puede parecer es un partido en casa para el Landville Lanzarote que debería sacar adelante pero ojo en el Calvo Siria nos queda por repasar el básquet hablábamos de esa odisea de viaje del Magre lo comentabas tú la semana pasada que no iba a ser el mejor desplazamiento posible que es llegar jugar y venir que eso es muy complicado y evidentemente las chicas no pudieron responder en casa del colista así es fue una salida muy temprana el Majectías viajó para enfrentarse al Mataró un Mataró que ya lo comentábamos es una cancha bastante complicada y finalmente no consiguieron esa victoria acabaron perdiendo por 57 a 38 sorprende además el poco porcentaje de anotación que tuvo el Majectías fuera de casa algo que no se había dado hasta ahora en este inicio de competición porque el Majectías era capaz de competir en todos los encuentros no fue así en esta pasada jornada y ojalá que sí lo sea jugando en casa este sábado a las 8 recibirán al Atba un Atba que viene de perder pero es un Atba que siempre se le ha dado bien jugar en Lanzarote en ese pabellón municipal de Tías actualmente ocupa la plaza undécima esperemos que el Majectías sepa recomponer esta situación tras un inicio brillante de temporada como realizó con esas dos primeras victorias otro rol diferente en casa sí totalmente y no sé si lo sabes el Atba es Asturiano puede ser que es Asturiano es el eterno rival de mi colegio este fin se me ha tenido que perder la verdad que un Maject que tiene que retomar un poco la ilusión que nos generó al principio de temporada con esas victorias que sacaba la cabeza pero también tiene que ser el club el que ponga un poco más de su parte porque si no si viajan en esas condiciones se estaba esperando una incorporación no sé si finalmente llegará o no o lo hará como temporada las chicas estaban dando un buen resultado los partidos que habían perdido eran por muy poca diferencia jugadas en acciones finales quizá nos deja más dudas el desplazamiento y la forma de perder este último partido la forma de ir al partido donde sí que se puede trabajar a nivel club si quieren dar ese saltito de todas maneras el Majectías también hay que ponerlo en contexto con los números que tiene y con lo que se ha visto creo que este año salvo que se tuerza mucha cosa no va a tener problemas para salvarse y yo lo que tengo dudas es que el club quiere ir más arriba yo tengo dudas hombre con la división que se hizo en la liga de la liga femenina 2 a crear esa liga challenge el Majectías ya con la trayectoria que tiene debería estar en esa challenge debería intentar estar en los puestos de arriba no yo no digo que debería no no sé si es que claro tú eso lo decía un poco Toledo en Balomano siempre que al salto de categoría a nivel deportivo bueno pero dice claro es que ya tienes que buscar más patrocinadores ya tienes que tal ya los jugadores cobran más pero bueno este año desde el propio Majectías se ha vendido esa ilusión de poder estar desde dentro competir tener una temporada siete años en liga 2 y siempre luchando por permanecer en esa liga y es hora de que el Majectías plante cara y diga aquí estamos nosotras esta liga es nuestra ojalá sea así ojalá ojalá no tenemos tiempo para más para la agenda Guille a ti sí te despido gracias aquí no te despido Sara nos vamos a ahora con lo más visto y lo más leído como siempre en la radio marcaranzarote.com con Sara Duarte Menudo ranking de noticias top de esta semana varias disciplinas diferentes modalidades y buenas noticias como la que nos ha dado Michael Carrasco consiguiendo ese primer puesto en el campeonato de España de culturismo mucho trabajo además Michael viene de sufrir importantes lesiones por las que fue incluso intervenido una recuperación brillante mucha constancia y trabajo duro le han llevado a obtener esta medalla sumándolas a las dos obtenidas en el campeonato mundial celebrado el pasado mes de julio sin duda este deportista de los pies a la cabeza nos hará llegar más buenas noticias similares pero como les comentaba menudo ranking el de esta semana porque hasta aquí también ha llegado la fiesta del motor que se vivió el pasado sábado 28 organizada por la escudería lanzarote en el parque feliz rodríguez de la fuente desde las 10 de la mañana se pudo disfrutar de diferentes actividades y de la exhibición de vehículos y es que el mundo del motor en esta isla ya sabemos que tiene una gran afición por último el fútbol que no falla cada semana aunque en esta ocasión lejos de resultados se trata de movimientos en los banquillos de los equipos lanzaroteños en concreto del que fuera jugador del unión sur ya hice a Carlos Rosa quien solicitó al club su baja federativa para unirse a la plantilla del San Bartolomé en cuestión de una semana el club aceptó su decisión y ya viste la camiseta blanca y roja tras disputar cinco encuentros con los verdinegros hasta aquí las noticias con mayor interacción en radiomarca lanzarote.com Pues con lo más top finalizamos esperamos que se hayan divertido con este repaso al deporte insular que tengan un muy buen fin de semana y que sean felices chau